He dejado, Señor, mi casa, mi familia y mi trabajo por seguir tus ideales y dedicarme sólo a ti. He dejado, Señor, mis cosas, amistades e influencias por ser fiel a tu llamada y trabajar en tu heredad. Un día tú me dijiste, ve y vende cuanto tengas y dáselo a los pobres, después ven y sígueme. He dejado, Señor, mi casa, mi familia y mi trabajo por seguir tus ideales y dedicarme sólo a ti. He dejado, Señor, mis cosas, amistades e influencias por ser fiel a tu llamada y trabajar en tu heredad. Un día tú me dijiste, ve y renuncia a ti mismo y toma la cruz, después ven y sígueme. He dejado, Señor, mi familia y mi trabajo por seguir tus ideales y dedicarme sólo a ti. He dejado, Señor, mis cosas, amistades e influencias por ser fiel a tu llamada y trabajar en tu heredad. He dejado, Señor, mi casa, mi familia y mi trabajo por seguir tus ideales y dedicarme sólo a ti. He dejado, Señor, mi casa...